Música Vida rusa la disfruta a su modo De chivalo le tocó vivir de todo Un hombre bien centrado dejó verle brinco al toro Se ganó la confianza y hoy tiene clave y apodo Por vallarte elegante y muy bien vestido Con la chica de arboledas son amigos Arriba de un buen yate tomando y música en vivo Del hombre que les hablo el de gusto se da inclusivo Los lucos le han gustado los carritos deportivos Con motor arreglado se navega positivo Le gustan las apuestas y jugar en los casinos Millones ha apostado en la ruleta del destino Metiendo golecitos el fútbol su favorito La suerte de su lado se la lleva tranquilito Alegre es el amigo y vive la vida a su estilo Por el puerto en la playa nunca anda solo Por esta un arma la corta responde en corto A un lado el compadillo y el cabezón brincan pa' todo Extraño a un buen amigo al que le apodaban el polo Tiene un rancho al que le ha nombrado piloto Pa'l descanso y para pensar un poco Con su amigo el del agua al cien por ciento estuvo loco Y siempre bien derecho con los señorones de oro Los santos le han gustado de marcar su corte espino Siempre con bellas damas las mujeres su delirio Brindando con champaña periñón muy atendido Echando cotorreo lo acompañan sus amigos También se dan buen gusto en un restaurante fino La vida es muy bonita y nunca sabes el destino Se encomienda a Diosito quien lo cuida en su camino Y ahí le voy un saludo para el compadillo ¡Ey! ¡Uma, Åh! ¡Uma, åh! ¡Uma, at enough! Han activity y rusia simbidi La vida es muy bonita y highlighter El destino ¡Ey! ¡Gracias!